Música Ustedes ven rayas que van, vienen, se encuentran, pero les doy un secreto. Este poncho está hecho a base de líneas rectas, solamente un par de costuras en las piezas que vamos a tejer y cualquier principiante lo puede realizar. Música Cuando hablo de líneas rectas, básicamente casi siempre hablamos de rectángulos, y esto, si bien yo lo tengo en un solo color, les cuento, lo que ustedes ven en el terminado son líneas, a ver, vamos a mostrarlas por este lado, son líneas horizontales, que después hay algunas verticales, atrás empiezan a cruzar, bueno, es así, la pieza principal es un rectángulo y las líneas que ustedes ven serían las líneas de vareta. Yo aquí lo traje en liso porque necesito que ustedes vean el modelo terminado, lo que es el doblez de este modelo. Pero ustedes acá pueden hacer las líneas que quieren, azul claro, azul oscuro, con pelo, con distintos colores, rojo, verde, azul, amarillo. Por supuesto, toda creación que tome una idea, pero ponga su sello, es bienvenida. Entonces, tejido una vez, esto que si quieren también lo hacen liso, yo acá lo hice de varios tonos de azul, pero ustedes pueden hacer varias vueltas de los colores que a ustedes les gustan. ¡Tejido! Este rectángulo principal en las medidas que ustedes tienen en el blog. Sí, se van al blog, buscan todas las medidas. Una vez terminada esta pieza, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a doblar de esta manera un extremo y de esta manera el otro. Y a ver si ustedes empiezan acá a ver algo más parecido a lo que tengo puesto, que tiene una forma, vamos a hacer así, una forma que asemeja a un trapecio, un lado recto abajo, un lado más chiquito arriba, bueno, las dos diagonales. Este poncho tiene entonces esta pieza principal que ustedes las hacen, la hacen de todos los colores que les guste, y lo único que yo necesito aquí, vean que estas dos piezas no se unen, yo acá tengo la cabeza, la cabeza sería que sale por acá, ¿qué es lo que necesito? Rellenar este espacio. Entonces, voy a levantar los puntos, es lo que voy a pasar a hacer a continuación, levanto estos puntos y voy a tejer las vueltas que necesito para llenar todo este rectángulo. ¿Cuál sería el que tengo puesto? Este que están acá, que ven celeste, pelito y celeste y es vertical, este es el rectángulo de relleno. Volvemos a la pieza entonces, vamos a hacer ahora este rectángulo de relleno. ¿Cómo voy a hacer entonces este relleno? Vamos a empezar dejando así una partecita que va a corresponder al cuello, no voy a comenzar arriba de todo, un poquito más abajo, entonces elijo comenzar por acá y de aquí hasta el final voy a levantar mis varetas. Me van a decir cuántas, cómo, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, mi recomendación en principio, porque siempre es en principio, ustedes saben depende de la tejedora, pero en principio va a ser, por cada vareta que yo tengo horizontal, aquí estoy atracando la hebra de abajo, uno, dos, tres y tengo el equivalente a mi primera vareta. Les decía, por cada vareta que tengo horizontal, sería dos varetas que voy a tejer. Entonces, en esta vareta tengo una y en la cabecita la otra. Una en el medio y otra en lo que sería la cabeza, el inicio, etc. Dos por cada una, más o menos, depende de la tensión. A veces se hacen unas varetas más largas, más cortas, bueno, lo van a tener que ir acomodando. Depende, digo, de la tensión. Si hay algunas que les quedan unas varetas más estiradas, mis alumnas a veces me dicen, ¿por qué a mí me queda más larga? ¿Por qué a mí me queda más corta que tu vareta? Bueno, tiene que ver con la tensión de cada una. Bien, me queda la última que sería en la mitad de las tres cadenas que hice aquí al inicio y el vértice final, ¿sí? Desde el inicio, desde donde comencé hasta acá, les cuento en esta medida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, en este modelo chiquitito, que es para una muñeca de las nenas, me quedan nueve. Por supuesto, ustedes van a tener otra cifra y por supuesto van a repetir la misma cifra cuando hagan la vuelta número dos, ¿sí? Por ser un modelo a escala más chiquito, yo aquí lo que tengo es dos vueltas, nada más. Yo ya esto lo calculé antes de empezar. Dije, bueno, con dos vueltas vamos a estar hechas y podemos cerrar aquí mi poncho. Hago la penúltima. Hago la última y van a ver cómo, por supuesto, ustedes con otra cantidad, cierro acá. Van a ver cómo ya esto me ayuda, ¿sí? Dijimos que esto lo doblábamos por acá, esto lo doblábamos por acá y me queda entonces el primer relleno para poder utilizar esta forma que ya son dos los rectángulos. Bien, arte de magia, miren cómo está ahora. Cosido, ¿sí? Ya ha cosido este rectángulo que acabábamos, que acababa de añadir y tiene ahora una parte que se repite tanto adelante como atrás. ¿En qué consiste? Una vez hecho este trapecio yo tengo que tejer de punta a punta recto hacia abajo un tramo y del otro lado de punta a punta recto hacia abajo el mismo tramo que hice del otro lado. El mismo tramo no solamente en cantidad de vueltas sino en cantidad de puntos. Pero, ¿qué pasa? Yo aquí tengo los puntos que vienen de manera, como digamos, vertical y del otro lado los puntos me corren de manera horizontal. Entonces, un tip, un secreto. ¿Qué les recomiendo en este caso? Primero voy a hacer el faldón de adelante. ¿Por qué? Porque yo teniendo el faldón de adelante ya tengo qué cantidad de varetas necesito porque están puestas directamente en el sentido en el que las tengo que seguir tejiendo. No así me pasa en la parte de atrás. Entonces, comienzo por el... Yo lo digo faldón porque sí, sería como una faldita que tiene el poncho. Primer punto lo tejo con las dos hebras para atracar. Esa fue la segunda cadena. Esta es la tercera. Y voy a tejer fácil. Una en cada. ¿Sí? Una vareta en esta. Vean que mientras tejo voy... Sí, de paso voy escondiendo la colita que me quedó acá atrás. Y... Tengo ya bastante del trabajo realizado porque después me quedan todos los hilitos. Mientras sigo esto, ¿qué les recuerdo? Yo aquí les marqué en tres azules distintos las tres zonas. ¿Sí? Tres azules para las tres zonas. Para que ustedes lo puedan aprender. Una vez que ustedes lo tienen que implementar, una vez que lo pongan en práctica, por supuesto, ya le van a poner los colores que quieren o las zonas de colores que quieren. Puede ser que todo tenga la misma escala de colores. ¿Sí? Bien. Mientras hablaba hice todo uno en cada. Ahora me quedan las varetas estas horizontales. Entonces voy a repetir el patrón que les dije antes. Aproximadamente voy a inventar, levantar, incluir... Ahí está. Dos varetas en cada vareta acostada que tengo. Entonces, uno al inicio, uno en la mitad. O lo que sería medio lo mismo. Uno en la mitad, uno en el final. ¿Sí? Depende de qué lados las estemos mirando. Entonces, ahora sí, vuelvo. Aquí voy a tener que... Como estuve cosiendo y ya lo atraqué, voy a tener que buscar un lugar. Vamos a buscar un lugar que me guste. Y por donde lo pueda meter. Porque lo atraqué tan lindo. A ver... Ahí está. Miren. ¿Sí? Lo introducimos por acá. Paso la hebra y ya tengo... La paso bien. Y ya tengo mi última... Mi nueva vareta. ¿Qué tengo que hacer? Las que yo tenía acá, las voy a tener que repetir en cantidad. Entonces yo tenía dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Porque esta ya quedó dentro del área celeste. Voy a tener que repetir. Y hacer de este lado también nueve varetas. Una recomendación. Pueden hacerlo que acá queda un poquito más abierto. A mí me gusta casi meterla por acá. Para que quede más correspondida, digamos, cada vareta con la de abajo. Fundamental que estas varetas del inicio estén flojitas en su cadena inicial. Porque si no va a quedar un lado más tirante, el otro más ajustado. Todos los secretos. No me estoy guardando nada, chicas. Esto es con todos los tips. ¿Sí? Me gusta a mí meterlo por acá. ¿Se ve? Queda un poquito más alargado, digamos. Pero no, está perfecto. Porque queda uno dentro de cada otra vareta. ¿Sí? La última me queda por acá. La va a ser en la cadena inicial. Y tengo ya todas mis varetas calculadas de punta a punta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las cuento. ¿Sí? Supongamos me da un número 50. Cuando vaya del otro lado y tenga que levantar, también los puntos de la parte de atrás va a ser exactamente la misma cantidad. Yo acá tengo 50 de un lado o va a ser 50 del otro. Tengo 40. Voy a repetir la misma cifra. Es mucho más fácil entonces comenzar por adelante para después la cifra aplicarla a la parte de atrás. Bien, yo elegí hoy este poncho de líneas rectas para pasearlo y lucirlo por este hotel tan lindo aquí en Chile, en Termas de Puyehue. Cuando ustedes lo elijan pasear por otro lado, seguramente alguien les va a preguntar ¿Quién es que te lo tejió? ¿Cómo puede ser tan lindo? Nadie. Es lindo, sí, pero me lo tejí yo sola porque lo aprendí en este canal y lo tejí yo misma con mis propias manos. Nos vemos la próxima. ¿Se animan a hacer este poncho con un rectángulo? No, no es un rectángulo. Uno, dos, tres. ¿Se animan a hacer un poncho con moldería súper básica? Básica, básica. Vamos a hacer rectángulos, figuras rectas. No son figuras rectas. Chau. Nadie, lo estoy luciendo acá. Me estoy... No, larguísimo quedó. Borrado.